Ricardo había salvado su reputación como santo guerrero en Jaffa pero Jerusalén nunca sería suya según el tratado Ricardo conservaba el control de Jaffa y Acre y una franja de la costa pero la ciudad santa y todo lo demás siguieron en manos de Saladín no hubo ni vencedor ni vencido al mismo tiempo Saladín había obtenido una victoria decisiva al recuperar Jerusalén y mientras la conservara el otro bando vería la situación como una especie de derrota aunque la tregua confirmó que Jerusalén era suya para Saladín era demasiado tarde su autoridad sobre su imperio estaba a punto de hundirse murió seis meses después a los 56 años tal vez el tratado aceleró su muerte no podía tolerar lo que había ocurrido en muchos casos si un héroe se hunde o bien se suicida o muere a causa de la tensión que ha tenido que soportar Ricardo abandonó Tierra Santa en 1192 y jamás llegó a ver Jerusalén pasó los últimos años de su vida luchando contra los franceses hasta morir de una herida de flecha a los 42 años aunque Ricardo no logró recuperar Jerusalén para los cristianos se había forjado una reputación había luchado en el campo internacional con honor con gloria y con un considerable éxito todo el mundo se lo reconocía tanto el mundo cristiano como el musulmán su rango alcanzó un nivel superior y se convirtió en el modelo al que debían aspirar los reyes y los guerreros Ricardo y Saladín lo dieron todo por amor a Jerusalén incluso en Europa Saladín se ganó una brillante reputación en la primera guía de la caballería cristiana él era el ejemplo principal Saladín no es el musulmán más famoso de todo el mundo después del profeta Mahoma claro su legado perdura hasta nuestros días simboliza la virtud la magnanimidad y la generosidad y fue una personalidad de gran valor que admiró a toda la Europa medieval Ricardo y Saladín nunca llegaron a encontrarse pero incluso en vida sus cronistas imaginaron lo imparables que habrían sido si se hubieran unido dejando aparte sus pecados si alguien pudiera traspasar las nobles virtudes de Saladín al rey Ricardo y las de este a Saladín el mundo entero no habría podido proporcionar dos príncipes iguales de Saladín y las de este a Saladín y las de este a Saladín